¡Suscríbete al canal! ¿Qué he hecho? ¿Le estás miedo? Bien. Eso es lo que quieren, hermanos. Manteneros tan hambrientos, que no podáis hablar más que para bendigar. Manteneros tan ignorantes, que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas. Manteneros en pos de la todopoderosa águila de plata, para que compréis todo lo que... ¿Esta gente está así por culpa de Fink? Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado. Estamos en esto por las armas y el dirigible. Supongo que podríamos ir directos a la comisaría. O ver qué hay en ese bar. ¿Qué opinas? Cuidado! ¡Cupido guarda secretos! que la posesión entrega para vantes inflamados. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es lo único que nos queda! ¡Por favor! ¡Ayúdala! ¡Ganzúas! Nunca se tienen demasiadas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pero! ¡Por allí! ¡Hazlo ya! ¡Vale! ¡Domino! ¡Apartaos todos! ¡Hazlo ya! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Está el trabajo y es... ¡Está la vida! Me pagan para odiar a los malditos bugs Y yo acepto su dinero Pero, ¿qué tiene de malo tomarse una copa con la gente de Fidroy? Supongo que tomaría alguna de más Porque perdí la llave del depósito de pruebas con el barman ¿Cómo lo descubran? Veré qué puedo hacer Todo listo Ya me siento mejor ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora solo hay que llevárselas a los Vox y tendremos nuestro dirigible. ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? Déjame ver. Listo. ¿A quién ayudamos realmente consiguiendole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Hacer que sea mejor para la gente de aquí. ¿Esto hasta el taller? Dios, no planeamos esto detenidamente. ¿Qué es eso? Parece un desgarro. A otra versión de esta sala en la que no hay ninguna herramienta. Si las herramientas no están allí... Pues estarán otra vez en el taller. Booker, si atravesamos ese desgarro, no creo que haya marcha atrás. ¿Seguro que quieres seguir? Vamos. Bueno, algo ha cambiado. Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato. Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuando antes. Booker, si los bugs consiguen sus armas, habrá una revolución como en los miserables. Esta gente conseguirá tener una vida mejor. Sí. No es fácil. Silencio. No es capable de seguir. ¿Sí? ¡La batalla después, sábamos! ¡Han llegado los bugs! ¡Salid todos! ¿Alguna vez has visto un bosque al empezar un incendio? Antes de la primera llama ves a las zarigüeyas y las ardillas correteando entre los árboles. Saben lo que se les viene encima. Pero los gordos osos con sus panzas llenas de miel, bueno, a duras penas es posible despertarlos de su cómoda hibernación. Iremos a Emporia y entonces veremos qué hace falta para sacarlos de su letargo. ¿Cómo es posible? ¿No lo sientes? Daisy ha logrado animar a esta gente. Las cosas pueden cambiar y podemos ser parte de ello. No quiero mezclarme en esto. En cuanto consigamos el dirigible nos largaremos de aquí. Apropisería... ¡Vamos! ¡Más ideal! ¡Ya! Que trabajes 18 horas al día y no tengas para alimentar a los niños. ¡Especial! ¡Nadie sabe dónde estás! Que Comiton duerma en su mansión en una colina. ¡Mierda! ¡Tú que encuentras! ¡Morraladlo! ¡Morraladlo! ¡No te tiro salvo, hermanos y hermanas! El mayor pecado de todos. El pecado. Que nos queremos sentados. ¡Mierda! ¡Mierda, hombre! ¡Mierda, seré maravilloso! ¡Mierda! ¡Mierda, seré maravilloso! ¡Mierda, seré maravilloso! ¡Eres Booker DeWitt, el héroe de los Vox! ¿Pero de qué coño están hablando? Mira ese cartel. En este mundo eres un héroe. Recuerdo dirigir a los Vox. Slate y yo arrasamos el salón de los héroes. ¿Buker? ¿Qué estás agrada? Cuesta pensar. Hay dos recuerdos ocupando un mismo sitio. Buker, siéntate en esto. Vamos a localizar a Daisy Fitbit. Y vamos a largarnos de aquí en el Primera Dama. Vámonos. ¿Pusitas dinero? Cógelo. Buker, siéntate en el Primera Dama. Buker, siéntate en el Primera Dama. Vamos a por la fábrica, pero no nos limitaremos a quemarla. El único modo de asentarse es arrancarla de raíz. En este mundo, fuiste un mártir. Esta gente necesita mejores héroes. A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. ¡A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. ¡A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. ¡A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. ¡A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. ¡Ten cuidado, Will! ¡Gol! ¡Claro! ¡No! Supongo que lo logramos. No sé si nos he traído a un mundo en que los Vox tenían armas o lo he creado. ¡Vamos! 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 ¿Qué necesitará de vosotros? Ahora bien. Si queréis. Te vamos a olvidar. No podéis ser personas. Adelante. Ahí. No tiene ataque. No te estorbas. No te estorbas. No te estorbas. Voy a ofrecer unos consejos a Jeremia. Todos estamos familiarizados con la filosofía del señor Pink sobre la hoja. No podrán abrir esa puerta hasta que alguien acabe con ese dirigible. Y lo haremos, ¿no? Nos ve como violentos y llenos de humo. No perdonemos. No podemos ir. Pero no amamos a nadie que no nos aunque nos haga. Por eso no nos queda más remedio de soltar nuestras herramientas y coger miedo. ¡Suscríbete al canal! Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto. ¡Suscríbete al canal! Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto. Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ha sido increíble! ¡Vamos, Elizabeth! Hay que localizar a Daisy en la fábrica. ¡Las puertas están abiertas! ¡A por sus cabezas!